Una conversación que supuestamente estaban personas de confianza, personas allegadas, personas que son represores, altos dirigentes de ese gobierno de Artemisa, ¿cómo estuvo pasando? ¿Quién lo filtró? ¿Y por qué sale ahora, después de tanto tiempo? Te lo voy a decir ahora. Vamos a escuchar este resumen, que vuelvo y repito, está más largo si lo quieres escuchar completo en el canal de Manuel Milanes, pero escúchenlo aquí resumido. Escuchen. Desplegamos a partir de ahora el plan Baraguay. Si hace falta dar un empujón con el palo de la bandera, damos un empujón con el palo de la bandera. Los palos tienen que estar listos para si hace falta. Se nos están quedando gente que dice que son revolucionarios para tener el cargo, el carro y el salario, y sin embargo se quedaron en las casas. A ver, nosotros terminamos ahora una videoconferencia con el primer secretario, el compañero Díaz, donde se hicieron un grupo de precisiones que nosotros vamos a hacer y le vamos a agregar otros elementos. Yo, aquí nos acompaña además el fiscal de la provincia, la presidenta del tribunal, siéntese para acá, la presidenta del tribunal, se incorpora en breve el mini. Si ahora mismo, qué situación tienen ahora mismo y cómo están organizados para asegurar la noche y el día de mañana, porque para mañana hay convocatoria. Entonces vamos a escuchar uno por uno los municipios. A ver, yo necesito que me digan si ya están identificados los principales cabecillas, si ya están detenidos y cuántos cuadros o trabajadores o personas tenemos de los que enfrentaron lesionadas. La más mínima situación, porque eso es un argumento que nosotros tenemos a nuestro favor para enfrentar un proceso. Entonces no es que yo soy muy valiente y me dieron un pescozón y seguir para adelante, de acuerdo. Yo seguir para adelante, pero tengo que decir que me dieron un pescozón aunque yo haya dado siete. Mañana ya tenemos más brigadas de respuestas rápidas. Más brigadas de respuestas rápidas. Más organizadas por zonas de defensa, por comunidades, por centros. Por si pasarse algo, no nos tome por sorpresa. Los activistas, activistas que son los que nos van a tener informados. Ya tenemos a los activistas de la red también montados, monitoreando todo lo que pueda estar saliendo. Y además montados, audios con patrióticos, dos carros con autoparlantes. En los autoparlantes están unas culturas en uno y la de Iguanaba en otro. Y la vigilancia, sobre todas las cosas, mayor. Entonces, ¿cuál es el pueblo más revolucionario de San Antonio? El pueblo más revolucionario. Yo el pueblo con pleno. El pueblo con pleno. Pero ¿dónde tú tienes concentrado? ¿Qué pueblo es el más revolucionario que tú tienes ahí? La base aérea. Ahí en la base aérea. Y localizado, si hay gente de puntería de la base aérea. Si hay gente de puntería de la base aérea para que se puedan mover, porque hay que buscar personas. Mira, ante situaciones de este tipo, ellos hablan mucho. Y nosotros tenemos que superarlos en consignas revolucionarias. Hay que opacarlos. La voz de ellos no puede ser más falta que la nuestra. Y además tenemos que tener megáfono, que hoy es un problema que se nos presentó ahí, que no teníamos cómo hablar. Porque era uno contra uno con la bulla que era muy difícil. A ver, por la experiencia que vimos ahí caminando, incluso con el presidente. Hablando en plato. Vimos muchos gusanos activos y pasivos. Lo que había en las casas alrededor del recorrido, todo mundo era gusano. Incluso yo tuve discusión con varios que cuando estábamos ahí enfrentando, yo viré, porque había mucha gente mirándole y les vamos. Y les decía, no, yo soy imparcial. Ellos mismos, aunque no estaban todavía, es decir que se prevé. Ahí hay bastantes gusanos. Aquí, secretaria, en Artemisia están identificados enfermeras y maestros. Vivo ahí al lado del CUP, que estaba gritando a Bajo Fidel, los otros allá. Hay que tenerla identificada. Añada, la secretaria indicó actos de reafirmación revolucionaria en el centro de trabajo. Y mi propuesta, que la tiene que aprobar la secretaria, es que donde había uno, hay que hacerle un acto de repudio en el centro de trabajo. Un gusano, no lo podemos gozar del trabajo. Pero una enfermera, no sé, de un hospital, estaba en la marcha de hacer un acto. De repudio, de repudio, de fuente. Tú eres gusana, tú eres vendepatria, tú eres vendía. No le doy un piñazo. Pero la veo descaracterizada frente a sus compañeros de trabajo. Presidente CDR, vengo a tocarte la puerta, puedo contar contigo para combatir. Sí, listo, listo. La primera cosa le va para arriba, no permita que nadie salga de aquí. Tenemos que tener gente tocando puertas. Plan Baraguá hay que abrirlo en toda su magnitud y a partir de ahora trabajamos con ese Plan Baraguá. Ajustado a las condiciones que tiene cada territorio. Ahí está. Ahí está la verdadera cara y quedan desenmascarados por completo la esencia violenta que tienen los comunistas. Te repito, el video completo, el audio completo lo puedes encontrar en el canal de Manuel Milanes que le hizo una reacción que no tiene pérdida. Este es un resumen que se filtró en las redes sociales, pero mi opinión, porque hay que hablar claro. Y esto es algo que es como un patrón y no es primera vez que sale. Y no es primera vez que yo noto de que audios, videos que supuestamente se filtraron o que supuestamente, dime Ale, o que supuestamente alguien lo grabó, que había un infiltrado, eso no es cierto. En mi opinión, en tanto tiempo que yo veo en las redes sociales y que yo he monitoreado este tipo de audio y algunos de esos videos, a ti se te olvidó cuando a Humberto Pérez lo grabaron. Saliendo de una casa, montándose en un carro y la gente, mira, alguien grabó a Humberto Pérez, ese es el carro nuevo que le dieron que es la misma seguridad del Estado. ¿Quién filtra esos videos? ¿Quién está monitoreando a todos estos dirigentes? Y ellos son los que echan a rodar esos audios, porque en una reunión privada, vamos a hablar claro, en una reunión privada, donde los que están allí son altos mandos militares, ¿quién se va a atrever a grabar con un celular? Y generalmente en estas reuniones los celulares los quitan y los ponen en otro lugar. ¿Quién se va a atrever a grabar un audio? ¿Tú crees que alguno de estos viejos que están allí, que no saben ni andar en un celular, se va a poner a grabar una conversación y después la va a filtrar en las redes sociales? Es falso, pero el objetivo, escuchen bien, el objetivo que tienen estos delincuentes en filtrar esta conversación es comprometer y embarcar a esos dirigentes, porque ya esos dirigentes, como ya están expuestos, como esos dirigentes ya sabemos quiénes son, no pueden traicionar, porque aquí en el exilio no van a poder venir, porque ya están, como decimos nosotros, delatados o dichabados, como decimos nosotros en La Habana. Ya ellos no tienen para dónde coger, y como no tienen para dónde coger, para eso es que los graban. Eso no es nuevo, eso es algo que lo ha hecho la dictadura desde los primeros tiempos de esa dictadura. Tienen grabado a los embajadores, a los políticos, a todos los funcionarios, eso con muchachitas, en los hoteles, en el Hotel La Habana Libre, está la historia esta, que había un piso donde escuchaban las conversaciones, porque tienen todos estos lugares pinchados con micrófonos para después comprometerte.